¡Ahí está! ¡Drop shot, mi rey! ¡Shaking! ¡Ahí está! Este G-Head y así que das un arreglo de mucha insistencia que provoca mucho las lovinas. Este es el río principal, aquí dentro de la fresa. ¡Mira ahí están! A 10 pies, 20 pies. ¡Ahí están! Ahí están los animales. Ahí se ve clarito. Aquí no marcaron. No, pero entonces yo ya no juego yo. Bueno, arreglo número uno. Vamos a probar un micro finesse jig como lo hacemos en Simapan. Y de trailer le vamos a poner un TRD de Seaman de 2.75 pulgadas. Y lo vamos a poner en nose rig, de esta manera. Lo montamos. Lo ponemos aquí. Lo amarramos ahorita a la caña y listo. Traigo una caña medium, una Denali Covert. Y lo traigo con línea de fluorocarbono de 8 libras. Con un carretito, puede ser del 2000. Al 3000 es buen tamaño. O inclusive hasta más pequeños. Un tamaño 1000 es adecuado. Viene de 8 libras. Así es que vamos a probar este. Y esa noche me retiré, ¿no? Tocadito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya le puso nombre. ¡Vámonos! Y es quipiadito, eh. Sí. Vente, vente para acá. ¡Ahí está! Bueno. Ahí va saliendo. Con el micro finesse jig. Ahí vamos. Acumulando. Una güerita. Muy güerita lovina. Ahí está. ¡Vámonos! ¡A la banca! Bueno, en la otra caña voy a montar Un arreglo Flick Shake Con un octavo De onza Tiene su guardita Y vamos a montarlo con una lombriz finés Me gustó el color negro Finalmente se puede ocupar Otras flores aquí como el Green Pumpkin Y una infinidad más Watermelon Red Flake El agua está en muy buenas condiciones Aquí anudamos Una lombrizita de 4 pulgadas, color negro Es una lombriz finés Y lo que hacemos simplemente Es clavar El anzuelo en este Yigeth Y así queda, es un arreglo de mucha insistencia Que provoca mucho las lobinas Se estrenó Se estrenó en la primera Bien, tu calle Ahí está Y si es lobina Ahí está, número 1 Ahí está Flick Shake Vamos a cambiar el arreglo Ok Ya cumplió Ya cumplió el flick shake Ahí está Ahí está la lombinita Va para el agua Nos vemos cuando tengas un kilito más Ávonos Vengase por acá Ahí está mi rey Ahí está Dropshot Con Hermanito ¿Con qué fue? ¿Qué puede ser? Ahorita te lo enseño Ya lo tiró Ahorita te lo enseño Y mire Entre los ojos mi rey Como debe ser Ahí está clarísimo Bienvenida a la boca ¿Qué le vamos a hacer? Acá andamos juntándole Arriba a la lombina Bienvenida Ahí está Ahí está Chequen hermanitos Así como debe ser el hook set Ahí quedó Perfecto Listo Aquí está Dropshot ahora Dropshot mi rey Vamos a seguirle pegando ahora Con otra cosa Vamos Vámonos al agua ¿Viene? Sí Eso Me pensé que era una ballena Estaba cayendo Leíste un chingadazo Lo que pasa es que traigo Traigo el El shaky Ahí está Shaky head Shaky head Ahí está Espérate chiquita A ver acá que la muestre Con shaky head Otra técnica finés Shaky head Ahí está la lovinita Otra vez Unos dos kilos más Venimos por ti Muy bien